El deportista cucuteño Jesús Romero logró una medalla de bronce en el campeonato americano de Bocha que se disputó en Montreal, Canadá. Con esta importante presea, el deportista rojinegro logró asegurar su cupo para los Juegos Parapanamericanos que se disputarán en Toronto, Canadá. Veníamos buscando la clasificación a los Juegos Parapanamericanos de Toronto y la hemos conseguido en las dos categorías. En la categoría BC3 nosotros ratificándonos, ganando la medalla de bronce y en la categoría BC4 se vinculan dentro de los cuatro competidores que van a Toronto. Jesús Romero habló de su proyección en el ámbito deportivo en donde espera continuar brindándole triunfos a Norte de Santander y a Colombia. Empezamos desde ya la preparación para los Juegos Parapanamericanos en agosto en Toronto, Canadá. Vamos a tener un abierto, un Open Mundial hacia mediados de octubre o noviembre que va a ser en Cali. Y vamos a buscar lógicamente la puntuación para tratar de conseguir el cupo a río que es lo más importante. Otra gran meta para Jesús Romero serán los Juegos Paranacionales que se disputarán a final de año y en donde espera quedarse nuevamente con la medalla de oro.